Pues que andamos pariente echando las ganas con la guitarrita En dándole un corredito nuevo que traemos Algo de mi compa Fernando Samaniego Saludos viejote hasta Denver Colorado Le mandamos el saludote viejote un abrazo Y aquí andamos Vamos a presentarle esta rodita que vamos a sacar con Tuma En estos días Viene subiendo aquí a Youtube Vamos a presentarla así con la pura guitarrita A mi pariente Y un corredito que están pidiendo Y cantar así con la pura guitarrita con mucho gusto Saludos a mi compa El de Correo Junior, saludos viejote El Correo Salmion A mi compa Tomy Vega Este, quien se me pasa, quien se me pasa A mi compa Chiguas Este, a mi compa creo que es Tifana Saludos viejote Y esto dice El nombrecito que traemos Y voy a presentarles también una Cantarita nueva que Me va a salir en estos días también Por lo pronto hasta que dice Un poco cerrando, se me niego Y dice ¡Vamos! Vamos Con la música, guitarra Con la música, guitarra Con las carreras, cabalos Con las peleas, son los gallos Ese buen trío es de mi agrado Y aunque me miren tranquilo también me gusta el relato Y si agarramos la fiesta sin descuidar el trabajo Me conoces Corre Fernando Corre Fernando Soy de un pueblo ahí en Durango Donde mi vida pasara Soy de ese baile en Durango Soy de ese baile en Durango Muy pegadito a Chihuahua Y aunque soy muy tranquilito no me gustan las cagadas Escuchar y no hablaré mucho sin perder nunca la calma Decisión Sin dudar en nada Sin dudar en nada Sin dudar en nada Y aprendiendo a dar el pasito me doncaron a la buena Siempre con la frente en alto y los pies puestos en la tierra Tu consejo Mi riqueza No me olvido de mis gente Mucho menos de mi tierra Me paseo bien por ese vallo Y aquí me les doy la vuelta Y aquí en Denver ni se diga tranquilo no donde sea Mi mano es para los amigos aunque poco día deberás Yo respeto Me respeto Me respeto La vida no ha sido fácil Pero he sabido lidiarlo Y aunque voy paso a pasito Y aunque voy paso a pasito Pero avanza un poco Cuando agarre la escalera la comencé desde abajo Y aquí voy en el camino disfrutando cada paso Tú firmes Los vendas Y aquí voy 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 Sé muy bien de donde vengo Donde quiero llegarle Con una que otra burrita Por ahí me han visto pasearme Y aquí voy 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 Chalina MC Chalina MC Chalina MC Jalina MC Chalina MC